bienvenidos a otro episodio de lento y claro en español argentino hola a todos espero que estén muy bien como siempre voy a empezar agradeciendo a todos los que me enviaron mensajes esta semana ya saben que saber que lo que hago les ayuda con su aprendizaje me motiva a seguir además cada semana son más las personas que se suscriben a este podcast y eso me ayuda muchísimo así que gracias un comentario antes de comenzar hace unos días fue una fecha muy importante para los argentinos el 9 de julio fue nuestro día de la independencia recuerden que argentina fue colonizada por españa en el siglo 16 y recién el 9 de julio de 1916 logró su independencia nada de esto hubiera sido posible sin que ocurriese primero la revolución de mayo de 1810 otra fecha patria importante de la cual ya les había hablado en un capítulo anterior y ahora sí comencemos con el tema de hoy hoy vamos a hablar sobre uno de mis próceres preferidos preferido es lo mismo que favorito y que es un prócer un prócer es una persona que tuvo una historia de lucha impresionante defendiendo a un pueblo a una idea o a ciertas convicciones de quien vamos a hablar hoy es de julieta lanteri una mujer italo-argentina que fue pionera en la lucha por la igualdad de derechos julieta nació en italia el 22 de marzo de 1873 llegó a buenos aires con sus padres y su hermana cuando tenía apenas 6 años a diferencia de otros inmigrantes de esa época su familia era propietaria de una casa a pocas cuadras de donde hoy se ubica el teatro colón por lo tanto su familia tenía bastante dinero y gracias a eso julieta pudo cumplir su sueño de estudiar julieta fue la primera mujer en el colegio nacional de la plata que en esa época era exclusivamente para hombres y la primera mujer en estudiar medicina en la prestigiosa universidad de buenos aires o por sus siglas uva en ese entonces estaba prohibido para las mujeres estudiar medicina pero pidió al decano de la universidad un permiso especial para estudiar y se lo concedieron la aceptaron en la universidad pero a pesar de sus grandes logros y de todo su prestigio su vida no fue nada fácil su vida estuvo llena de obstáculos pero siempre los superaba en 1909 solicitó ocupar el cargo de profesora adscripta pero la facultad de medicina de la uva la rechazó por ser inmigrante como se imaginarán después de que le dijeran eso julieta lanteri comenzó los trámites para obtener su ciudadanía luego de realizar todo el procedimiento y de conseguir la autorización de su esposo que era un paso necesario la obtuvo obtuvo su ciudadanía y se convirtió así en la primera mujer en conseguir la ciudadanía argentina ahora que ya tenía su ciudadanía volvió a solicitar el cargo de profesora en la universidad pero se lo volvieron a rechazar en esta ocasión directamente le dijeron que la razón del rechazo era ser mujer pero julieta lanteri no fue solamente la primera mujer en obtener la ciudadanía argentina sino que también fue pionera en algo mucho más grande el voto femenino en 1911 se celebraron las elecciones municipales y cuáles eran los requisitos para votar es decir ¿qué se necesitaba para votar? primero ser ciudadano mayor de edad segundo ser residente de la ciudad tercero tener una profesión y cuarto pagar impuestos julieta cumplía con todos los requisitos obviamente las mujeres no podían votar pero se olvidaron de escribirlo les pareció tan obvio que pensaron que ni siquiera hacía falta aclarar hacer falta significa ser necesario y aclarar en este contexto significa explicar dejar en claro una idea entonces les pareció tan obvio que pensaron que ni siquiera hacía falta aclarar sea por la razón sea por la razón que sea julieta no dejó pasar esta oportunidad ella aprovechó la oportunidad y fue a registrarse para votar adivinen qué no les quedó otra opción que dejarla registrarse en Argentina en Argentina decimos mucho no les quedó otra no les quedó otra que dejarla registrarse para votar y así fue como el 26 de noviembre de 1911 julieta lanteri se presentó a votar con su traje de color blanco y se colocó detrás del último hombre de la fila les dejo una foto de ese día en la página web el enlace ya saben está en la descripción es posible que ustedes crean que todos los hombres estaban en contra de julieta lanteri pero no fue así muchos hombres la apoyaban otra forma de decir muchos hombres estaban de su lado incluso ese día el presidente de mesa le dijo que estaba orgulloso de firmar el documento de la primer mujer en votar en sudamérica para julieta votar en esas elecciones significó una posibilidad de comenzar a cambiar las cosas ella pensaba que no hay que esperar a que cambie el sistema para lograr lo que uno desea sobre todo si lo que uno desea es cambiar el sistema julieta lanteri consiguió entonces votar en las elecciones municipales y su siguiente objetivo eran las elecciones nacionales pero el gobierno no se lo permitió y sacó una ley algunos meses después en donde decían que para votar era necesario estar registrado en el servicio militar y por supuesto los únicos que podían entrar al servicio militar eran los hombres ¿ya se imaginan qué hizo entonces? claramente julieta se fue y se registró en el servicio militar y por supuesto no se lo permitieron pero no se rindió y continuó buscando vacíos legales que le permitieran votar y fue ahí donde encontró algo la constitución no decía nada acerca de que las mujeres no pudieran ser candidatas es más la constitución decía que nadie podía negarle a nadie lo que la ley no prohíba en otras palabras todo lo que no está prohibido está permitido y la ley no prohibía que las mujeres fueran candidatas otra vez les pareció tan obvio que ni siquiera se tomaron la molestia de escribirlo entonces Julieta se presentó como diputada nacional en las elecciones nacionales de 1919 llenó toda la ciudad con carteles de su candidatura entre las reformas que proponía estaban la licencia por maternidad la abolición de la pena de muerte el derecho al divorcio y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres pero desafortunadamente y a pesar de sus buenas ideas solo consiguió 1700 votos de los 150.000 votantes que eran obviamente todos hombres en esa época debido a todo el simbolismo feminista que ella representaba Julieta Lanteri se ganó muchos enemigos y en la tarde del 23 de febrero de 1932 mientras caminaba por la calle Diagonal Norte y Suipacha en el barrio porteño de Microcentro fue asesinada por un candidato a diputado este candidato con su auto subió a la vereda y la atropelló dando marcha atrás ¿saben lo que es vereda? vereda es ese camino al costado de la calle por donde la gente va caminando en inglés sidewalk entonces Julieta fue asesinada por un político mientras caminaba por la vereda en el barrio de Microcentro sin embargo solo mataron su cuerpo y no su lucha finalmente casi 40 años después de que Julieta Lanteri votara por primera vez las mujeres consiguieron en Argentina el derecho al voto y me gustaría terminar con una frase suya los derechos no se mendigan se conquistan me gusta mucho esta frase porque me parece que la describe muy bien Julieta Lanteri no fue una persona que suplicó por sus derechos o que esperó sentada a que le dieran lo que pedía ella fue una persona que derribó con todo su ser todos los obstáculos que pusieron en su camino y que fue insaciable hasta el momento de su muerte ¿saben lo que y esto es todo por hoy gracias a los que me escucharon hasta el final este episodio fue un poco más largo de lo habitual y también un poco más difícil porque casi no utilicé el inglés a diferencia de los anteriores capítulos intento en cada episodio hablar más en español y menos en inglés pero si les parece muy difícil siempre pueden ir a la transcripción de este episodio que está en la página web ya saben el link está en la descripción e ir leyendo a medida que escuchan así si no reconocen alguna palabra cuando la leen la van a reconocer así que eso les va a ayudar un montón creo y quería además invitarlos a realizar una pequeña actividad de escritura para los que se quieran sumar estaba pensando que podrían enviarme una carta a mi correo electrónico que se los dejo también en la descripción podrían presentarse contarme de dónde son por qué aprenden el español qué les gusta de argentina y cualquier otra cosa que quieran contarme y luego yo podría corregirles y enviárselos de vuelta qué les parece así no sólo practican escuchar sino también escribir que es un poco más difícil y no vale usar chat GPT aviso estaría bueno que intenten escribir con las palabras que se acuerden en el momento y equivocarse que en mi opinión es la mejor manera de aprender espero que que se sumen a la idea y obvio que les sirva nos vemos la próxima chau 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 ¡Suscríbete al canal!